Fue tu mirada sensual, tu manera de hablarme Algo me iba trayendo hacia ti, como un imán Fue tu inocencia quizá que burló mi experiencia ¿Cómo pudiste dueñarte de mí, de forma total? Despertaste la mujer en mí, y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo, volando por todo tu cuerpo Tú la llamas, yo el fuego, que arde muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo, flotando entre nubes me siento Despertando tu sueño, amaneciendo junto a ti No habrá nadie más, te lo puedo asegurar Que pueda amarme así Tú la llamas, yo el fuego, que arde muy dentro de mí Fue tu inocencia quizá que burló mi experiencia ¿Cómo pudiste dueñarte de mí, de forma total? Despertaste la mujer en mí, y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo, volando por todo tu cuerpo Tú la llamas, yo el fuego, que arde muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo, flotando entre nubes me siento Despertando tu sueño, amaneciendo junto a ti No habrá nadie más, te lo puedo asegurar Que pueda amarme así La tierra y el cielo, volando por todo tu cuerpo Tú la llamas, yo el fuego, que arde muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Uh-uh-uh ¡Gracias! Entre la tierra y el cielo, volando por todo tu cuerpo Volando a mar y el fuego, que arde muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo, flotando entre nubes me siento Despertándote un sueño, amaneciendo junto a ti No habrá nadie más, te lo puedo hasta jurar Que pueda amarme así Entre la tierra y el cielo, volando por todo tu cuerpo Tu la llamando al fuego, que arde muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo ¡Ay, Sandrita! ¡Ay, el que aprende! ¡Ay, Sandrita! ¡Ay, Sandrita! ¡Ay, Sandrita! ¡Ay, Sandrita! ¡Ay, Sandrita! ¡Ay, Sandrita! ¡Ay, Sandrita!